El sábado tuvimos el encuentro en una reunión del ente con todos los representantes de las instituciones que lo conforman y del sector público que representamos, que estamos ahí con Cristian Escudero, con el Poder Legislativo también. Y tuvimos la suerte de contar con la visita de Cristian, el intendente, que vino a conocer nuestro lugar, como dijiste vos, nuestro hogar, nuestra casa, y aprovechamos la ocasión también para presentar la página web, que es una herramienta fundamental a la hora de demostrar lo que estamos trabajando, de tener un espacio también, una casa virtual en la que nos reconozca, que nos dé identidad a nosotros como equipo de trabajo. Esta iniciativa del ente que surge a través de necesidades de trabajo en conjunto, que se vinieron llevando adelante desde hace varios años, que ya con la gestión de Juan Pablo de Jesús se había convocado a trabajar en conjunto, y que por cuestiones de la vida, por cuestiones de los diferentes trabajos de cada uno de los sectores se disolvió o se dejó sin rumbo. En esto Cristian, ya desde su campaña, quiso retomarlo, quiso que se hiciera nuevamente, quiso dar esta mesa de discusión nuevamente entre lo público y lo privado, y así nos juntamos nuevamente con todas las instituciones y llevamos adelante esto. adelante esto en un momento tan difícil como es la pandemia, que nos encontró unidos, que nos encontró trabajando mucho en conjunto, y que nos ha dado esa primera instancia de poder empezar a darle forma a esta entidad tan importante para el Partido de la Costa. Todavía no está cargada el sistema, esto fue la prueba piloto, va a ser edeturlacosta.com.ar, seguramente, después la vamos a pasar bien cuando esté definida, cuando ya esté cargada el sistema. Esto era una prueba piloto para ver cómo quedaba, a ver si le podíamos agregar algo más, que seguramente en el futuro se lo agreguemos. El esqueleto y la estructura estaba ya definida, tiene los logos de todas las instituciones que lo representan, te redirige a las páginas de cada uno, te muestra lo que estamos trabajando en conjunto en las comisiones, el ente de turismo, para aquel que no sabe, explica un poco, es un órgano público-privado que permite trabajar en desarrollo de políticas de observaciones de todo lo que es la actividad turística de nuestro partido de la costa, y que por ese mismo motivo se trabaja en comisiones que permiten darle una definición a cada uno de estos trabajos que llevamos adelante. Tenemos tres comisiones en este momento en el ente, una es de desarrollo y producto turístico, la otra es de capacitaciones y promoción, y la otra es de normativa y legislativa. En esas tres comisiones estamos trabajando hoy en varios proyectos de capacitación, de opciones para promoción del partido de la costa, en rever ordenanzas, trabajando en conjunto con el legislativo para poder definir algunas cosas o aportar algunas cosas que se están trabajando ya desde la ley del partido de la costa, así que estamos muy activos, con muchas ganas de seguir en este camino, y que esta temporada nos vuelva a encontrar como el mejor destino del país. Nosotros somos un destino que tiene, como dice nuestro intendente también, muchas bondades extensas, diferentes, que permite que podamos ser un destino amplio para cualquier persona que nos quiera visitar, con opciones variadas, y que nos amerita a trabajar en el desarrollo de cada una de esas opciones. El intendente, como bien dijiste vos, se puso a disposición absoluta para poder trabajar en conjunto con el ente, poder darle un lugar dentro de la Casa de la Costa de la Ciudad de Buenos Aires para que podamos tener nuestro espacio ahí para hacer reuniones de negocio, para hacer presentaciones, para que podamos llevar también las promociones ahí en la Casa del Partido de la Costa, también, así como todo lo que estamos trabajando para estas ferias de turismo, para la promoción hacia afuera, la posibilidad de acompañarnos en ese camino también, y en todo lo que es los ejes que el gobierno de la Municipalidad de la Costa está proponiendo trabajar, ¿no? que tengamos una conciencia medioambiental, que podamos tener una amplitud hacia la diversidad de género, que estemos capacitados para ello, que seamos un destino sustentable, accesible, que trabajemos con turismo social, que aportemos a todos estos ejes que se están trabajando a nivel gestión, que la Secretaría de Turismo la está trabajando en conjunto con el ente también, porque ellos son los que orientan el norte del turismo desde la gestión, y nosotros somos una pata más de la mesa para poder aportar a este camino en conjunto, ¿no? Creo que es muy lindo poder encontrarnos en una mesa de diálogo todos los actores de esta actividad, y que nos escuchemos entre todos y que tengamos los mismos objetivos, aunque cada sector tiene el suyo, tenemos que definir los que son en conjunto, los que nos llevan al mismo lugar, lo que queremos como destino turístico, de aquí a unos años, a corto, al mediano y a largo plazo, y ahí poner nuestros esfuerzos. Estamos en esta nueva casa, en este nuevo hogar, que es en la calle 79, esquina 8 de Mar del Tuyú, estamos ahí todos los días, de lunes a viernes, y a veces los fines de semana también estamos trabajando, y nuestros contactos por mail son deturlacosta.gmail.com Por el momento ya vamos a tener más canales de contacto a partir de la página que hemos establecido y lanzado este viernes pasado, que ya va a estar en funcionamiento, y que nos va a permitir también tener una cercanía más con la comunidad, y con aquellos actores que son de la actividad turística, y aquellos que quieran proponer, trabajar, estamos ahí para escucharlos, para atenderlos, para ver las ideas, las propuestas, estamos abiertos a toda la comunidad, como así quiere también nuestro intendente, que trabajemos, abiertos a todos los vecinos y vecinas del Partido de la Costa, ninguna idea es escasa, nadie sobra en esto, todos sumamos, y creo que ese es el concepto por el cual vinimos, y por el cual vamos a sostener este trabajo en conjunto.